Música 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 Ya todo lo vivas tú, yo no soy la ventina y te cumple de mal, al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Música Soy dolor, que nunca te ha dolido, soy amor, que a fuerza se ha metido. Soy una triste compasión, mi corazón. Música 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 Y ahora un día voy, ya no me escucho ni a dudas. Me haces menos si es en mi coraje, y si no te gusta lo que te da, te voy a ti. Adiós. Adiós. Ya, todo lo vienes tú, ya no soy un adentro, y te voy a dejar, y si videra. Mi traje ¿Cómo fue, no se ha nacido, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como una piel, lleno de mi vida y la inquietud. Fueron tus ojos a tu boca, fueron tus labios a tu voz. Fue lo mejor la impaciencia de tanto estar. ¿Cómo fue, no se ha nacido, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue, no se ha nacido, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue, no se ha nacido, cómo fue, no sé explicarme qué pasó. ¿Cómo fue, no se ha nacido, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Gracias.